los juegos de juego son personas que crean juegos él creó estos juegos este se ve muy interesante y nos van a dar cartitas nos van a firmar nos van a firmar los que 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 van a firmar son muy divertidos con tu sensación regular Y, por supuesto, el set que viene con toda la deck con nuevas factions. Él es mi guerrero. ¡Vamos! ¡Tú puedes! ¡Miren esto! ¡No vienes de colección! Solamente lo venden en México. ¡Hola, Paris! ¿Cómo estás? ¿De qué vas a ver esto? Porque estás aquí conmigo y te mandamos un saludo. ¡Hola!